Es una muestra fantástica de todo lo que son productores, lo que son la generación de alimentos, fundamentalmente, en función de una producción primaria, agregado de valor, economías familiares, economías regionales. La sumatoria de la Argentina profunda en materia de alimentos se está volcando acá con todo lo que es esa fantástica producción de muchos emprendedores que eran anónimos durante mucho tiempo y hoy se empieza a conocer esa Argentina profunda. Hoy tienen un monotributo social rural, hoy tienen una identificación, la posibilidad de tener acceso a un crédito, a un subsidio, y son reconocidos fundamentalmente porque están en un registro, más de 300.000 en un registro de agricultores que después terminan en este proceso. Esa materia prima, un proceso de agregado de valor, de terminación de alimentos, de dulces, de fiambres, de productos lácteos, en el caso de las lanas, de productos de tejidos terminados. Creo que es un amplio aspecto de laburo, se trabaja a través de básicamente dos ministerios, Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, y obviamente algunos aspectos como en el caso del vino se suma al Ministerio de Turismo de la Nación. Así que trabajo coordinado de todos los ministerios en función de empezar a poner y hacer visible ese pequeño productor que está a lo largo y a lo ancho de la Argentina.